Listo, pues vamos a hacer el ejercicio ahora de, pues ya tenemos nuestro servidor web entonces ahora vamos a montar un par de bases de datos para conectar, o sea para construir una aplicación muy sencilla que vía web nos presente el contenido de esas bases de datos usando PHP y aprovechando que estamos aquí en este, en este proceso pues seguramente más adelante hacemos lo mismo con 3D que ya lo hicimos, pero lo hacemos aquí bajo Linux Hoy voy a hablar un poquito de lo que es MySQL, digamos MySQL es una base de datos transaccional hace ya, fue creada por Sun Microsystems y hace unos años cuando Oracle compró a Sun, pues quedó absorbida dentro del portafolio de Oracle, a nivel de estrategia Oracle usa a MySQL como una puerta de entrada a un segmento de mercado que no está dispuesto a comprar o pagar por los productos más tradicionales de Oracle, o sea su base de datos articular y pues el manejo de Oracle en general pues ha ocasionado que surja un fork, no sé si están familiarizados con el término, pero pues fork es un es una, cuando yo cojo un proyecto de open source y pues no estoy de acuerdo con el direccionamiento, el camino que está teniendo dicho proyecto pues saco una copia del proyecto y comienzo a trabajar por mi lado con esa copia para llevarlo al destino o al camino que yo quiero entonces ese fork que le hicieron a MySQL se llama MariaDB, de hecho no estoy seguro, diría que el Red Hat 7 ya no viene con MySQL sino con MariaDB, no estoy seguro entonces pues instalaremos el MariaDB que pues en términos prácticos es lo mismo, de hecho ha estado como ganando tracción en el mercado pero pues sin embargo MySQL tiene una oferta muy fuerte a nivel de producto y de support y de servicio o sea en medio todo Oracle no ha cometido el error que ha cometido con otros productos y es que los prácticamente los acaba, los abandona con MySQL el ejercicio no ha sido tan negativo en últimas actualmente entiendo que no están tan lejos el uno del otro, pero si es posible que se vayan separando al punto en que ya no sea simplemente en Forks una ya totalmente diferente sé que Google también ha estado trabajando como en sus cosas, no estoy bien al tanto si sobre MariaDB está directamente metido, pero pues Google también tiene como sus alternativas en bases de datos como tal, pues de hecho ahora que lo pienso yo todo lo que tengo es para el ejercicio contra MySQL haré que mirar si ese funciona contra el MariaDB, bueno seguramente habrá que hacer unos cambios, ahí lo miraremos estoy mirando aquí la tabla de la página web de MariaDB de incompatibilidades o sea que tan que tan cerca están el uno del otro entonces pues en términos prácticos sí, siguen siendo lo mismo o sea para todos los propósitos prácticos entonces MariaDB es un reemplazo binario, a nivel binario de la misma versión de MySQL como tal, entonces el 5-1 equivale al MariaDB de 5-2, 5-1 el 5-5 es compatible con MariaDB de 5-5 igualmente compatible con el 10 que según B2 son como lo mismo entonces hay algunas características según este tabla en la que ya hay diferencias particulares o niveles de incompatibilidad pero pues por ejemplo, nombre de los paquetes antes se arrancaba con MySQL, ahora es con MariaDB pero pues, si digamos los proyectos open source y digamos a MySQL es muy popular extremadamente popular en sitios web, pues poco a poco se ha ido migrando y seguramente hacia el futuro se va a ver mayor migración en este aspecto ya que aquí está como el proceso de reemplazar igual diría que es la misma configuración en un segundito les muestro otra página que hay acá a nivel de características digamos hay un tema muy particular y hay algo que se llama las máquinas de almacenamiento el storage engine que es súper importante en términos de datos porque es la forma en que la información se almacena y ese proceso pues puede tener un impacto gigante en cómo se... en los tiempos de desempeño, etc. entonces, esta tecnología que se llama InnoDB y espero un segundo hablamos un poquito InnoDB son las máquinas que tradicionalmente venían las máquinas de almacenamiento que tradicionalmente venían en el MySQL pero una de esas es propietaria de Oracle o mejor dentro del producto de Oracle y no está como tal o no está disponible tal cual en la versión open source no recuerdo cuál, creo que es InnoDB entonces, esta es una... bueno, esta es una página de Rackspace pero pues da como una idea muy rápida de comparación el MyISAM que es la máquina de MySQL más popular no cumple con el ACID donde el ACID es la prueba estándar que debe cumplir cualquier base de datos para que se considere que es una base de datos transaccional y aquí pues hay que explicar algo me salgo un poco del tema o doy un salto gigante en el tema pero hay que entender que el manejo de la información en el mundo de la tecnología pues ha variado muchísimo cuando arrancó esto esta historia de las tecnologías de la información el manejo de la información era no catalogado o sea, era en cintas era digamos que un mecanismo muy manual muy complejo digamos el modelo cuando se desarrolló el concepto de las bases de datos relacionales se logró y estoy buscando aquí una presentación que tengo que ya se les voy a mostrar entonces digamos el modelo de archivo no me deja entrar a sin dinero entonces cuando se convierte o cuando se genera el proceso o las bases de datos transaccionales pues se no puedo creer yo tenía una cuenta en Prezi y ahí tenía unas presentaciones pero pues no le rebonoé la licencia entonces ya no puedo acceder a eso no, nada es el siguiente espero que aquí tengo la presentación y les muestro muy rápidamente este tema que creo que vale la pena y cumplir entonces y lo hago antes de explicar lo de A, C y D es una presentación de Bigrata que yo hice en el AXIS el AXIS World del 2015 estimosamente no grabar entonces no tengo el video es porque se me olvidó grabar pero es Panic Oceánica se me olvidó grabar se me olvidó grabar y se me olvidó si no estaría en ¿cómo se llama? en YouTube bueno, entonces aquí no lo voy a hacer completo sino que voy a hacer el pedacito que me interesa que les quiero montar este era el sistema en que se archivaba la información y se archivaban los datos ese sistema lo cogieron los señores que están en esta foto y no sé si reconozcan alguno póngale cuidado a este que son estos quienes fundaron Oracle ¿sí conocen a este señor? la real es bueno es el fundador de Oracle el dueño de Oracle es un tipo bastante famoso y con bastante dinero esa historia no la cuenta aquí realmente pero es un tipo que vale 47.4 billones de dólares al 2015 y básicamente lo que hizo fue montarse en esta ola lo que llamamos la primer ola de los datos estructurados en los cuales ah ya sabía en la gráfica en los cuales se construyen tablas donde cada tabla tiene un identificado no sé si ustedes han visto bases de datos ya vieron bases de datos no algo entonces esta estructura es lo que se conoce como una base de datos transaccional que son tablas que tienen llaves o claves que enlazan con otras tablas y cada una de esas tablas tiene unos campos o columnas donde está la información almacenada esos campos o columnas tienen un tipo de dato particular o es string o es numérico o alfanumérico o entero o real etcétera y esto que está aquí es el fundamento de Oracle como compañía porque pues ellos lo que construyeron fue un sistema de bases de datos que cumple justamente con este concepto de ACID en el cual hay durabilidad de los datos hay aislación o aislamiento de los datos hay consistencia de los datos hay atomicidad de los datos y en particular de las transacciones de las bases de datos o sea una transacción de base de datos es consistente es decir que si usted la hace y la devuelve pues vuelve a estar en lo que está aísla la información del lado al otro etcétera entonces ¿qué significa esto? esta es la explicación de características o sea que cada transacción sea o todo o nada si falla pues que no ocurra que sea consistente o sea que la base de datos sea válida esté en un estado válido siempre que la ejecución concurrente de transacciones no dañe la base de datos o sea que escriban una encima del otro que la información queda durable perdure en el tiempo una vez ejecutada la transacción entonces por ejemplo crear una tabla con un campo A entero un campo B entero y que un campo check que corresponda a la suma de A más B igual a 100 ¿si? entonces ese es el principio fundamental de las bases de datos transaccionales ¿por qué? porque pues usted quiere que la información de la empresa pues esté bien no se borre ni cuando actualicen un campo no se armen etcétera este mundo pues es sobre lo que está construido todo el tema de 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 bases de datos y de Oracle como tal hoy en día con el tema de Big Data eso ya cambió un poco no voy a entrar ahorita en ese tema pero este motor pues es fundamental para MySQL porque si se dan cuenta cumple con ese estándar ACID es decir que una empresa lo puede usar para un sistema de misión crítica eso es en último lo que significa en cambio el MyISAM no se considera que cumple con el ACID por lo tanto una empresa o sea no debería usarlo para un sistema de transacción crítica ¿si? para un sistema de una página web que es valiente pero para un sistema una ERP o un sistema de contabilidad que esté moviendo información imagínense que ejecuten una transacción y que la base de datos daña o que o que hagan dos transacciones al tiempo y se borre una información o se crucen lo que sea entonces pues el hecho de que la la máquina el ending de MySQL MyISAM no cumpla con eso pues hace que uno no lo puede saltar de ese tema entonces esa quizás es la característica principal bueno aquí hay un bloque a nivel de tabla aquí hay un bloque a nivel de de fila es decir y eso es para poder ser para poder cumplir con el ACID es decir que cuando yo inserto datos pues puedo modificar una fila en particular aquí me toca congelar la tabla para poder modificarla entonces es un caso tiempo entonces en MaríaDB pues justamente por eso aparecen máquinas alternas al INODB por ejemplo como esta que reemplaza al INODB y otros más que hay por acá el IDN de DROV etcétera temas de desempeño pues a MaríaDB le han metido ya temas de desempeño de mejor velocidad extensiones nuevas esto es nuevo no lo había visto funcionalidad que ha sido tradicional en Postgres y eso es para sistemas de georeferenciación y pues nada MaríaDB básicamente es open source y MySQL en principio lo es pero pues con el modelo de Oracle no se sabe claramente el punto es que en su momento pues fue la base de datos más popular de cualquier sitio web de hecho se usa mucho incluso en aplicaciones empresariales pero pues no no debería ser así lo otro es que es una base de datos pero relativamente fácil de implementar de desplegar ahorita lo vamos a hacer y pues está es open source como ya saben otra característica nosotros ya la instalamos en Windows la base de datos la vez pasada no vimos mayor detalle pero pues vimos que está instalada creo que creamos un usuario una cosa la creamos en la interfaz web de administración y aquí vamos a hacer esto por consola pero pues este MySQL está en todas las plataformas Linux Mac Unix etc hay múltiples herramientas de MySQL de administración quizás instalemos una de esas gráficas que son buenas y como tal Postgres es otra base de datos digamos aquí en el mercado corporativo pues Postgres tiene una mayor aceptación Postgres SQL de hecho Postgres se considera y se llama así mismo la base de datos más avanzada del mundo una característica de Postgres es que esta sí es así cumple con el ACID y a diferencia de MySQL tiene un soporte de fabricante con un modelo básicamente idéntico al de RedHack en el cual el fabricante de EnterpriseDB pues tiene una versión soportada para uso empresarial con certificación y todo entonces están los dos productos el Postgres como tal y tenemos un poco aquí de los títulos si está por acá evidentemente vamos a comparación esto está muy bien no, no tiene mayor información así como que nos permite la página podrida contra el lente pero si tiene algo más interesante entonces recursos documentación lo miremos las vías de instalación yo diría que vale la pena que instalemos uno de estos no, no veo no a ver si tenemos aquí no a ver si no hay es posible con Oracle digamos uno puede pasarse de Oracle a Postgres con un esfuerzo relativamente mínimo o bajo no tan alto tiene tiene características de salvar puntos de la transacción de puntos de recuperación son backup continuos soporte maneja de Windows maneja los tablets que básicamente que básicamente lo que le permite es usar el filesystem como de manera directa no pasando por el filesystem como tal sino de manera directa en el disco duro para poder almacenar toda la información de la base de datos de datos manejo de tipo de columnas etcétera etcétera bueno estas versiones ya son bastante bien hoy estamos en la 5 de ella 5.5 de México y ahora con 9.2 más o menos y esta es la página web lo que vamos a hacer acá es el ejercicio de bueno con María Debe de construir una base de datos muy sencilla bueno crear un usuario construir una base de datos muy sencilla esa base de datos pues le vamos a crear una tablita realmente de base de datos es una tabla lo que vamos a crear con el nombre la edad el salario después vamos a insertar unos datos en esa tabla y y después de hacer eso bueno aquí lo vamos a ver por debajo después de hacer eso vamos a por consola por consola no sino por web acceder a esa base de datos y crear una una consulta a la información y sacarla por acá entonces les va a pasar un enlace que está en alemán donde está esa esa librería útil porque lastimosamente no tengo copia aquí pero ya la encontré gracias a la magia de internet sino que voy a buscar este short shield que ahora que lo veo me acordé que así era que ese era el ejemplo que yo hice se llamaba así short shield de nuevo short shield aquí encontré justo eso pero nos faltaría un archivito si lo hago si lo hago lo hago lo hago no creo que se lo encontré den un segundito y ya entonces ya vamos a las máquinas bueno este es el ejemplo se le voy a pasar es para que lo copian y lo puedan hacer porque el código no es tan complicado la verdad